¿Todo bien? En realidad no, era mi hermano, está con mi papá. Ese hombre es un terco sin remedio. Murmullo al osistólico apical y pulmones húmedos. ¡En español! Significa que te estás ahogando con tu sangre. Necesito llevarte al hospital. Pediré una ambulancia. Una cosa es involucrarse con un paciente. Otra muy distinta es amarlo. Descuida papá, vencerás esto. Tenemos que empezar, señor Gastet. ¿Está listo? Sí. Chicago Men, episodio estreno, lunes a las 21. Solo por Universal Channel. ¡Gracias!